Oye, 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 oye... Oye, oye, oye... Oye, oye, oye... Oye, oye, oye... Señor, con alegría, Señor, y participando de esto tan hermoso que es el matrimonio. Gracias, Señor, por estar, Señor, en este lugar, Señor, con Joaquín, con Cádiz. Señor, gracias por permitirnos, Señor, ser parte de su alegría. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, o la familia, y la otra, la iglesia. Dos instituciones solamente que Dios formó. Y en el matrimonio es algo muy importante porque nos muestra cosas que solamente las podemos ver a través del matrimonio. A través del matrimonio podemos ver la preocupación del uno por el otro. A través del matrimonio podemos ver el respeto que existe del hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre. Nuestro Señor Jesús empezó su ministerio, terrenar un matrimonio, el matrimonio de las bodas de Canaán. Y Dios nos enseña mucho a través del matrimonio. Dice así la Biblia. El amor es sufrido, el amor es peligro, el amor no tiene envidia, el amor no es constancioso, el amor no se embanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El matrimonio, queridos amigos, y esto es importante porque quizás nosotros visitamos la iglesia en dos ocasiones, cuando nos bautizan o nos presentan y cuando nos morimos. Así que es importante que yo tengo que decirles algo en relación al matrimonio. El matrimonio es algo muy importante. ¿Sí? Caballeros, señoras, señoritas jóvenes, el matrimonio es muy importante. El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio no es un fin en sí mismo. El matrimonio Dios lo creó y lo instituyó con razones muy claras. Una de las razones que Dios instituyó al matrimonio es porque Él nos muestra a través del matrimonio como Él ama a la iglesia, como Él ama y cuida a la iglesia. Dice la iglesia que la iglesia es la novia de Jesucristo. Y un día Jesucristo vendrá por su nombre. Los judíos tenían una fiesta que era el matrimonio. Los padres conceptaban el matrimonio de dos jóvenes y se llevaba a cabo una ceremonia con la separación de un año. Al cabo de un año, al cabo de un año, el novio con unos amigos iba y raptaba a la novia. Iban cantando en una fiesta a la casa de los padres de la novia y raptaban a la novia, todos cantando. Y la llevaban a la casa que Él había construido para vivir juntos. Dios instituyó el matrimonio no como un fin de sí mismo, sino para mostrarnos cómo Él un día vendrá por su iglesia. Dios un día vendrá por su iglesia, al igual que como es esa ceremonia de los judíos. Vendrá por su iglesia, por su iglesia, el novio que es Jesucristo, por la novia que es la iglesia y se la llevará a dividir juntos por la eternidad, por la iglesia. ¿Quiénes son las iglesias? Los que han entregado su vida a Jesucristo. ¿Sí? Bien. Ese es el matrimonio, más o menos. Bien. Tenemos aquí a Joaquín y a alguien. Nosotros habíamos conversado con algunas cosas y ellos quieren pasar aquí el premio. Quieren decirse algo y el uno a novia. Bueno, yo quería decir, bueno, te dejé esto, lo habíamos hablado harto, íbamos a leer algo escrito, pero lo que yo sentía que no había sido descrito. Pero yo quería estar aquí y lo mucho que yo sentía que lo hicimos, lo todo lo pensamos. Bueno, yo pensé, se lo puse por todo el mundo que yo sentía el pasado ese tema. Si no pasa, no se ha imaginado que eso, que lo que era mucho, ayudar a cuidar por el tema de nuestra vida. Bueno, muchas gracias por venir, si están aquí es porque son muy importantes para nosotros. Y quiero agradecer, agradecer que estén acá y agradecer tanto a mi abuelo, a su familia y a la familia de mi esposo. Y gracias por, porque gracias a ustedes por estar aquí, gracias a ustedes lo agradecí. Y a pesar de todo lo que ha pasado, lo pasaría a mis veces y es por volver a estar aquí para ustedes. Gracias a ustedes, te amo mucho y espero que les pido a Dios que esto sea hasta mi hija, hasta que te amo mucho la truta, los dos contornos a la de nosotros. Te amo. Voy a preguntar, ¿quién presenta los anillos? Gracias, hermanos. Acá tengo los anillos. Muy lindos. Oye, él es en tu mano un símbolo de tu amor. Por cambio, por cambio. Podemos ver aquí un anillo. Es un símbolo del amor de Joaquín por Capri. Este es un anillo. Es un círculo. ¿Y qué podemos decir? Que este círculo representa El amor que no tiene principio ni fin. Y como dijo Albuquerque, el amor que uno se tiene para con el otro es hasta que la muerte lo separe. Segundo, es que el anillo es de oro. ¿Por qué es de oro? Porque el amor y el matrimonio deben resistir fuertes pruebas. Así como el oro, para ser purificado, debe ser sometido a altas temperaturas. El oro es un metal precioso. Mientras más amartas temperaturas es sometido, es mayor su pureza. Entonces, es oro brillante y representa que también el oro es como el matrimonio que debe ser sin mancha y sin defecto. Tres, es de un metal de gran valor. El oro es un metal de mucho valor. Así también el matrimonio es algo de mucho valor. El matrimonio no es una relación, no es una institución que se haga y se deshaga. El matrimonio es de mucho valor. Pero, es entonces, el matrimonio es fundado en el amor que no tiene principio ni fin, es de alta presa y resiste muchas pruebas. Pon el anillo en el dedo de la mano. Repite después de mí. Yo, Joaquín Brómez Nostrosa, recibo a Catherine como mi legítima esposa para tener y cuidar por el resto de mi vida en lo mejor y en lo peor, en riqueza y en pobreza, En riqueza y en pobreza, en salud y enfermedad, en salud y enfermedad, para amar, para amar, proteger, proteger, hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe, de acuerdo a las ordenanzas de Dios, de acuerdo a las ordenanzas de Dios, te prometo mi fidelidad. Te prometo mi fidelidad. Amén. Y todos ellos. ¿Qué? Bien. ¿Catherine? ¿Tienes un círculo de tu amor por Joaquín? ¿Catherine? ¿Sí? ¿Tienes un círculo de tu amor por Joaquín? ¿Qué es? Un anillo, ¿cierto? Un anillo. ¿También? ¿También? Es un círculo sin fin como tu amor por Joaquín? Porque tú dijiste, hasta que la muerte nos separe. La Daniela. Es de metal que ha sido purificado en el fuego. Así los problemas, las pruebas, deben hacerle su unión más perfecta. ¿Sí? Y también porque es una muestra de tu amor por Joaquín, de tu fidelidad. Y que van a ser fieles que van a amar hasta que la muerte nos separe. Pon el anillo en el reino de Joaquín. Y repite. Repite después. ¿Yo? ¿Yo? ¿Catherine? ¿Por qué? Recibo a Joaquín. Recibo a Joaquín. Como mi legítimo esposo. Como mi legítimo esposo. Para tener. Para tener. Y cuidar. Y cuidar. Por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida. En lo mejor. Y en lo mejor. Y en lo peor. En riqueza. En pobreza. En pobreza. En salud y enfermedad. En salud y enfermedad. Para amar. Para amar. Proteger. Proteger. Y obedecer. Y obedecer. Hasta que la muerte nos separe. De acuerdo con las ordenanzas de Dios. de acuerdo con las ordenanzas de Dios yo te prometo mi infinidad yo te prometo mi infinidad muy bien ahora déjalo te voy a invitar a poner su entidad por favor a veces tenemos con todas las cosas que suceden en nuestro país y en Latinoamérica a veces tenemos un conflicto cuando la esposa dice y obedecer hermanos, amigos el matrimonio es algo muy hermoso y perfecto Dios lo creó como algo bueno y no es de Dios que un hombre maltrate a una mujer ¿si? ¿se escucha? no es bueno que un hombre maltrate a una mujer la golpee incluso como en nuestro país se ha visto tantas veces le den a muerte el hombre debe amar cuidar proteger a la mujer tú eres quien la debe cuidar tú eres quien la noche se tiene que levantar y decir quien anda afuera ya anda tú tú tienes que cuidar tú tienes que proteger es nuestra obligación cuidar proteger de todo mal a la otra esposa ¿si? la Biblia dice que la mujer es como un vaso frágil que debemos cuidar así es bien les invito vamos a orar ahora ustedes con su ojito bien abierto para que vean querido Dios te damos gracias Señor en esta noche ya Señor hemos llegado hasta este momento Señor de la ceremonia Señor de Joaquín y Cáceres Cáceres y Joaquín Señor y yo Señor con la autoridad que tú me has dado Señor como ministro de tu evangelio Señor yo Señor declaro Señor a Joaquín y Cáceres Señor como marido y mujer como esposa y esposa Señor y lo que tú